¿Qué pasa gente de cilla? ¿Cómo estamos? Seguimos en el Witcher 3, donde lo dejamos la última vez. Habíamos descubierto nueva información sobre Ciri y hemos matado al bastardo, hijo. Ahora vamos a continuar con algunas misiones de secundaria antes de la principal que nos queda, porque esta es la secundaria que he elegido y la principal que tenemos por elegir aquí es la de contarle a Priscilla. Esto lo voy a seguir después de hacer esto. Como los dos tengo que ir a 9 grados, lo voy a hacer todo allí. Y a ver cómo sigue esto luego. Sé que me queda un huevo de cosas por descubrir en todos lados, pero me ocuparé luego cuando haya avanzado un poquito más. Así que de momento hay sitios en los que no hay nada, eso me parece extraño. Pero bueno, aquí se acaba la carretera, el camino y más. Así que vamos a hacer eso. Tiene que haber un viaje rápido por aquí, porque no quiero tardar 8 años en llegar, efectivamente. Creo que hay alguno por aquí. Sí, saliendo. Hemos matado a un par de personas aquí dentro. Oh, no me esperaba esto. Parece que has resuelto tus temas. Es hora de volver a la favor. Radovid no gusta esperar mucho, ¿no? No, no. Vos vas con nosotros. Oh. Parece que mi plan se acaba de ir al carajo. HMS Oxenford Tretagor. Once the crown jewel of the Redanian fleet. Decomisión ahora, though. Nice boat. You'll need to leave your weapons if I'm to let you aboard. Follow me. Hop in. Ship was funded with donations from noble women. Ladies from the most prominent families gave up their jewelry. A spur of the moment patriotic impulse. You're a homeless wanderer. Can't understand what it is to truly love one's country. Ah, no creo que podía quedármelo. Bueno. El rey quiere hablar conmigo. There you are. Need something from me, your majesty? You've never been one to mince words. Very well. Find Philippa Eilhart. That's my wish. I ordered her eyes gouged out once. But apparently her blindness troubles her not. My hunters have detected Lady Eilhart hiding east of Oxenford. They have further established that she has magically sealed the entrance to her shelter. Entering it will be difficult. Bueno. I believe you might succeed in doing so. Bring her to me. Alive. Ah... ¿Qué hace aquí, Philippa? Philippa Eilhart. What's she looking for here? I suspect she wants to find her old friends. Reconvene the lodge. Perhaps she seeks revenge on me. Lady Eilhart is known for her persistence. At times I recall the lessons she gave me when I was a child. Her teachings as memorable as the punishment she meted out. She was subtle and patient in her cruelty. I took her sight. But she remains dangerous. I had advised you to be cautious. Parece más un trabajo para magos. Philippa's using magic. You'd be better off sending mages after her. I cannot count on their aid. We parted ways after the events at Loch Muin. Parted ways? You gathered them in one place, then gave the order to murder them. You ignore the context. They'd assembled to revive the Conclave. The very same they'd once dismantled. I was open to the prospect. The other rule is likewise. Until a certain witcher revealed that the lodge was behind the regicides. The mages proved to be traitor. While the witcher proved himself skilled at tracking traitors down. Now go to the mountains and bring me Philippa Eilhart. Well, parece que no tengo opción. Mis planes han ido al carajo. Y tengo que hacer lo que me pide el rey. Así que vamos a... Hacer lo que me pide el rey, ¿no? No puedo pegarle a nadie, pues vámonos. Espero que me devueláis mis armas. Sí, dámelas. Gracias. No he visto mejor steel en mi vida. La blade debe de golpear, ¿no? Es una cuestión de la mano, no de la steel que se mantiene. Ah, toma. Los gilipollas. Vamos a ver. Pues... Estamos muy lejos. Más para el mundo. Hay un viaje rápido cerca. Oh. No, coño. Esta no es la misión que tengo que hacer. Ah, ¿me lo ha puesto como secundaria esto o qué? No ha migrado. No. No. Esto. Vale. Y esto está. Allí. Vale, me puedo teleportar aquí. A la cueva. Y desde allí debería... Cuando tengo el teleporte más cercano... Ah, al otro lado. Vale, vamos por allá. Así. Perdóname. ¿Quién es Geralt? ¿No me dejan en paz, eh? Sí, soy yo. Sí, ¿qué quieres? Tengo un mensaje. Para ti. Espérate. ¿Quién es? Llegué. Sabes. Tenemos que hablar en cuanto sea posible. Es importante TM. Sentido por Tris. Tiene que haber sido. Debería encontrarla. Joder, y ahora es con Tris. Pero es que Tris tiene más importancia, joder. Es secundaria supongo también. Y esto, ¿dónde es? El no migrado. No, 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 no. A ver, vamos. Espero que no me la quiten. Pero, vamos. Tengo que hacer esto primero. ¿Qué es eso? Espérate. Deja de pasar, joder. Espero que lo de Tris no desaparezca y pueda hacerlo. Vamos aquí. No, 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 no. Si tú sabes ni el día ni la hora. Hemos traído a cuatro muertos. Y hay un montón de cuerpos todavía abajo. No me da una mierda. La pez completamente destruida. Los ríos deben haber pierced los lágrimas. ¿Qué tengo que hablar? Ah, vale, joder. ¿Tienes problemas? Nada más, pero... ¿Un plazo en problemas después de la otra? Pero, ¿qué es para ti? ¿Quién eres? Soy un brujo. Geralt de Rivia. ¿Dónde? Radovid me envió. No, es tú. He estado esperando por ti. No pareces más entusiasmado. Muy entusiasmado. No pareces más entusiasmado. ¿No esperabas de nosotros? ¿No? No hemos hecho todo el trabajo. Ahora, tú te vayas y tomas toda la gloria. La palabra es que tú no has podido entrar. Hasta el día, cuando nos encontramos esto. No parece mucho, pero tiene un poder de alguna manera. Buen trabajo a ver como sabes que esta ahi eh, no quiero saber si hay algo mas, me gustan las sorpresas se van para allá la puerta ah joder ya sabes que hacer perfecto vamos para adentro a ver que cosa esta una caida que yo creo que no que no sobreviviría asi que vamos a coger el ascensor mágico este wiii portals, genial y los hunders probablemente se han jugado con ellos que funciona que un hunk tesorito no se que es, pero vale hey portals, hacen que mi cuerpo se vuelva mmmm neckers y con echo, que guay no puedo tirarme, ya esta no, esto es muy alto no me tiro ya he muerto un par de veces por tirarme de sitios o caerme malte ya caña uy y esto no lo que no esta no ahi no esta no ahi no esta no ahi 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 bien la ahi que dice No hay algo grande que suceda aquí, solo lo sé, aprendo lo que es, Radovid lo apreciará, el rey me promoverá, quizás me dará una medalla. Ah, te llevaré fuera. Bien, vamos a sacarte de aquí. He dicho que ya está listo, no hay oportunidad. Y además, el poder de la teleporta, lo rompí. Tenemos que esperar hasta que nos lleguen. No tengo una opción. Nadie va a venir por nosotros. Dime el cristal, nos vamos a salir de aquí. ¿Pero los monstruos? Te defenderé. ¿Qué si no puedes? ¡Venga, tú! Bebe un buen cútero y dame el cristal. Soy un buen cútero. Ahí vas. Soy un pequeño buen cútero. Hago lo que me pides sin rechistar. ¡Vamos, bichos! ¡Pum! Uii! Vale, aquí hay mucha caída. ¿En dónde va el cristal éste? Ahora. Ahora activarlo. Vamos, para abajo Yo creo que me podría haber tirado de aquí No creo que me hubiese muerto ¿Me quedé ahí, bichos? ¿Me quedé ahí? ¡Suscríbete al laboratorio! Putos bichos de mierda Ahora la pregunta, ¿yo voy por aquí o vuelvo por...? Vamos por aquí ¡Ah, qué coño, venga! Otro muerto Dame esto, dame esto No creo que hay nada más aquí abajo Venga, sube No me jodas que ahora tengo demasiado equipo, no puedo correr Pues a tirar cosas Fuera Fuera Y por ese caso fuera Creo que tienes que subir aquí ¡Eh! He hecho que subas Gracias Venga, sube No tenemos todavía Ahora hay que usar este portal O me puedo tirar, digo yo, pero... Vale Por si acaso, si queremos volver Creo que habrá que hacerlo así Venga Muy bien, arrancamos Ah, venga tío Creo que el control aquí es un poco malo En este juego, a veces Hay un tesoro Hay un tesoro Quinta reparación Siempre viene bien Eh... Ingredientes Está muerto Ingredientes... Oh, un tesoro Uh Es peor que la mía ¡Vaya puta mierda! Me cuesta 300 Así que... Ahí, todas horas Tenemos un camino por aquí Reliquia de Aeth Será mejor que lo mío Uh, espera No No, esto no Esto No, no es mejor que lo mío Eh... Reparación de armas Aquí Bien Vamos Ahí no hay nada No 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 Oh, sí Tengo que tener un sentry Claro por supuesto que pasa que pasa que me ha dado daño soy tu amigo vamos Seguro Estáis susto no me da todo Vamos por aquí por aquí por aquí aquí hay una bajada Pero no sé hasta dónde va Y aquí hay una Subida Oh No, el otro Ok, esto Nada más Aquí abajo hay un tesoro Nada más Nada más, nada interesante, vale, vamos para arriba Al otro lado no había nada, creo Vale, vamos por aquí ¿Qué pasa aquí? Notes, charred, almost completely, can't read a thing Bloodstained surgical instruments Philippa operated on someone here ¿Qué son los ruidos? ¿Que no quiero saquear? ¿No me deja examinar? Pues nada, fuera No veo nada aquí Tiene que haber algo más Ya he visto esto ¿Me has dejado examinar esto o qué? Lo único que me falta por examinar Ah, no, ya no Entonces, ¿qué me falta? Notas, charred, almost completely Can't read the thing surgical instruments Ah, ahí había algo Ah, ahí había algo Hay un cristal ahí Me he encontrado Toma Vamos a meterlo aquí En el megascopio este Ah, no me deja Pues nada Vámonos, vámonos No queda nada más que hacer Vale Vale Mucho ruido, de repente Supongo que sea normal ¿Puedo llevarme el cristal? ¿Puedo llevarme el cristal? No, no, vale Tienen que quedarse aquí dentro Aquí ya había estado No, no, no Vamos Y... para afuera Nada más de un salto A la película Vamos para arriba Aquí estoy No es asunto tuyo Todo lo que me preocupa Todo lo que me preocupa Me preocupa también Me preocupa Claro No 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 Oh, ¿qué haces? ¿Qué te pasa, eh? Intenta pelear conmigo, joder. Un par de coronas que llevas encima. Mazas de mierda, no me interesan. Eso quizás sí. Vamos, subimos. Aún no. Vamos por aquí primero. Aquí tenemos un montón de casas. Una búsqueda del tesoro que haremos algún día. Venga, vamos. Vale. Ya no hay más que hacer aquí. Precioso sitio. A ver, vamos a ver al... Señor Rey, ¿no? Creo que quiere vernos. No hay más que hacer aquí. No hay más que hacer aquí. Es con armas que todo esto es Los magos que mantienes en la prisión deberían ser capaz de extrañar algo de eso. Fue muy bien, súper simpático el tío. Bueno, misión completa. Gracias. A ver, tenemos aquí... La de Priscilla. ¿Y antes no había una? Ah, sí, la de Ziri, Ziri, Ziri... Eh, Triss, perdón. Ahí quiero ver a Triss. Creo que es importante. Vamos, vamos, vamos. Corriendo, viaje rápido, vamos a ver a Triss. Uy, 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 uy. Está aquí arriba. El viaje más rápido... este. No, había otro en la ciudad. Mierda. Da igual. Llegaremos en un plis. Triss siempre es importante. Es importante ayudar a Triss. César, gracias. Vamos. Gracias por ver el video.